Love to them ¿Te parece que mi amor casi crece? Pero tú me infaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que logrado lo que yo jamás a ti te di Jugar una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en mi despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra ese tiempo Y se me olvida que yo te perdí Cielos y besos Sobre tu cuerpo Envidia se apodera así de mi Te quiero Lo odio Ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Cielos y besos Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Se me olvido que ya te perdí Que no caes más Gracias por ver el video